Hola que tal familia, como están? Bienvenidos una vez más a TP Resurrection. El día de hoy les traigo un video que hace rato me estaban pidiendo, me estaban diciendo que analizara el Huawei Y9 2019. Ese teléfono que en algunos canales han vendido como si fuera la novena maravilla del mundo. Pero bueno, ya saben, esto es TP Resurrection, aquí decimos la verdad. Así que vamos a ver si en realidad está tan bueno o si no es más que marketing. Mi nombre es Juan y si eres nuevo por aquí, suscríbete, si quieres, si no, no hay problema. Bueno, aquí no necesitamos 10 minutos para decirte si un teléfono vale la pena o no. Y si no quieres tragarte todo el video, te digo de una vez que esto es un P20 Lite con esteroides. Tal cual, es que es como si hubieran cogido el P20 Lite, le hubieran puesto una mejor batería, un procesador un poquito mejor y listo. Aparte de eso, poquitas diferencias más estéticamente son bastante similares. Los de Huawei no se mataron mucho la cabeza para diseñar esta cosa, simplemente cogieron el P20 Lite, lo revolcaron un poquito y listo. En cuanto a la pantalla, tendríamos 6.5 pulgadas en una resolución Full HD+. En teoría, este dispositivo vendría siendo competencia directa de lo que sería el Xiaomi Mi A2. Al menos en el tema de rendimiento, ya que por lo menos según Antutu, rinden de una manera bastante similar. Aunque como ya les he explicado en videos anteriores, esto de Antutu no es que sea 100% confiable. Y bueno, pasemos ahora rápidamente a hablar del material de fabricación. Y bueno, el Y9-2019 está fabricado en una aleación de aluminio. Es un aluminio algo pulido, algo así como lo que usa el iPhone X en sus bordes. Así que da un efecto de reflejo que la verdad está bastante bien. En cuanto a la batería, contamos con 4000 mAh, un amperaje bastante bueno, así que debería rendir relativamente bien. Ya con el tiempo iremos probando y bueno, esperemos que se comporte a la altura del amperaje que tiene. Por cierto, olvide mencionar que la pantalla es IPS y ocupa el 82% del frontal. Estamos frente a un teléfono que posee notch evidentemente, pero no un notch tan grande, así como que te va a tapar toda la pantalla. Ahora vamos a hablar de las cámaras, que es uno de los aspectos que sinceramente no me han gustado tanto. Y es que tenemos por ese mismo precio dispositivos que nos dan mejores resultados. La verdad es que la cámara no es que sea mala, sino que es más bien regular. El sensor principal es de 13 megapíxel, fabricante sabrá Dios. Por lo menos yo no he encontrado en ningún lugar información del fabricante. Respecto a la apertura de este, es focal 1.8, significa que va a ser relativamente decente en momentos donde tengamos poca luz. La cámara secundaria es un chiste, no, en serio, es que son 2 megapíxeles que no sirven para prácticamente nada. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la cámara? Sinceramente me parece que no es lo mejor que hay. Bueno, es obvio que no es lo mejor que hay porque es un dispositivo barato. Pero a lo que me refiero es que hay variedad de dispositivos que tienen mejor cámara por ese mismo rango de precio. Así que si lo piensas comprar por la cámara, yo que tú me iría por otra opción. Y respecto al tema de la inteligencia artificial, que es algo de lo que se ha hablado mucho en este teléfono. Bueno, ¿qué es eso? Les explico para los que no sepan. Básicamente es un algoritmo que se encarga de mejorar las fotos en ciertas situaciones y en otras empeorarlas. Porque en muchas ocasiones no hace más que forzar el rango dinámico y subir la saturación a un punto que la foto se ve totalmente falsa. Así que por lo menos a mí no me ha gustado para nada. Respecto al video, pues bueno, si en fotos es regular, en video es mala. Tengo que decirlo, el video es una grandísima mierda. Realmente esta cosa podrá grabar como máximo cámara lenta a 120 FPS, algo que hasta un Moto G del 2015 puede hacer. El enfoque, la fluidez y la estabilización en video son francamente malos. Esta cosa podrá grabar máximo 1080p a 30. Así que para grabar videos tampoco es que sea muy recomendado. Y es que bueno, el fuerte de este dispositivo, o al menos así lo veo yo, es su potencia. Su procesador Kirin 710 nos arroja unos 138 mil puntos en AnTuTu, lo cual teóricamente está bastante bien. Ya saben que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Una cosa es ver que nos dé tantos puntos y otra cosa es ver cómo se desempeña el teléfono en cuanto al sistema operativo. En fin, opinión final sobre este teléfono, ¿vale la pena? Sí y no. ¿Qué quiero decir? Es un teléfono con una buena relación calidad-precio, no abismal, pero sí relativamente buena. ¿Que si es mejor que un Samsung de este mismo precio? Sí, pero que hay opciones mejores también. Si lo que quieres es un teléfono de gama media relativamente potente y con buena batería, sin duda alguna esta es una buena opción. De nuevo, quiero aclarar que la cámara no es muy buena que digamos. Vamos, no voy a decir que es una cámara de mierda, pero no está al nivel de lo que son sus competidores, como por ejemplo podría ser el Mi A2. La batería está bastante bien y el tema del diseño me parece que está, bueno, más o menos bonito. En definitiva, no es un mal teléfono, pero sí que es verdad que está bastante sobrevalorado. Y es que he escuchado a muchas personas decir que este es el mejor teléfono de gama media, que no sé qué, y esto es totalmente falso. Hay muchísimos teléfonos de gama media que superan a este e incluso por un precio más bajo. Sin duda alguna este Y9 2019 es una buena compra, pero no cabe duda de que hay mejores. Y bueno familia, hasta aquí mi análisis del Huawei Y9 2019. Si les ha gustado ya saben que pueden dejar su me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales, especialmente con ese amigo que cree que esta cosa es el iPhone XS Max. Nos vemos en un próximo video y ahora le quiero enviar un gran saludo a estas personas que me han inscrito a mi Instagram. Ya sabes que si quieres aparecer en un próximo video, simplemente debes seguirme allí y estar pendiente para que me escribas. Por aquí te dejo estos otros dos videos para que vayas y los mires antes de que alguien sobrevalore el Y9 de nuevo. Gracias por ver el video.